vale gente volvemos con la analítica y que os voy a decir que no haya dicho antes cifres la gana no porque sea mejor que es mejor obviamente pero no porque haga una gran batalla sino porque francis se repite se repite más que el ajo más que la cebolla más que se repite una barbaridad y no hay más y no hay absolutamente nada más francis funciona digo cifres funciona tampoco es ninguna maravilla es un beatboxer sucio hace bits a veces demasiado simples pero bueno le añade cierta complejidad intenta cantar intenta generar diferente tipo de contenido pero es que ya el inicio de cifres cuando ya marca de mira pues no estás haciendo el patrón de rápidos bueno bien ya eso da a entender lo de lo que va a ir la movida y francis cumple cumple con las expectativas vamos a empezar con la ronda de cifres si hay algo llamativo lo comentaré por encima o lo pararé si creo conveniente las rondas de francis no creo que haya ni que pararlas misma estructura de siempre inicio con un beat y biletra te establece el ritmo y luego te mete la letra no lo oigo como algo malo build up ese beat por ejemplo que está haciendo es muy simple es es súper simple le va añadiendo efectos de sonido que son un poco más complejos pero es bastante simple y el sonido que utiliza al principio a mí me parece que no es un inguar base como tal o lingua veis que nosotros conocemos sino que es una mezcla entre inguar y el scar y veis el tal no estoy muy seguro de que sea de que sea directamente un inguar veis o no me parece del todo limpio no lo estoy seguro vosotros me ponéis vuestra opinión ahí abajo pero la rutina no me parece demasiado compleja lo que pasa es que no necesita tanta complejidad contra sifres contra francis sí sí es un inguar veis me callo la boda genera un desarrollo a la rutina este cambio a mí personalmente no me gusta no porque no funciona estructuralmente sino porque no funciona con la línea de la ronda en mi opinión cuando llevas una ronda lenta lenta pum pa pum pa pum pum pa pum pum pa de repente que me meta es un pum pa pum Bam papapapa para pa pa pum pa y que me lo mantengas en ritmo me da igual que lo mantengas porque de repente me hace desconectar y es como en una canción es como si pues eso de repente en una canción que no tiene que es una canción lenta una balada o lo que sea de repente en el mismo tiempo te meten un drama en béis y después vuelve aún no tiene no tiene para mí no es muy coherente igualmente es una técnica es una técnica que le funciona y que ya está y que demuestra a nivel técnico que está bien estructuralmente para mí si encaja pero no termina de funcionar pero bueno ya es una opinión personal como cierre está bien pero es lo que os digo de repente mete eso como muy a lo bestia muy a lo bestia y además no del todo limpio cuando podía jugar más con ese tipo de cajas y para mí no termina encajar del todo y después vuelve a lo de antes con lo cual es un momento donde estabas escuchando una balada que te mete un como un drama en base una balada con un drama en base o con un dubstep loquísimo y de repente volver para los que sois de españa entenderéis si os digo bueno entenderéis algunos y os digo que estaba cantando alex uvago de repente ha venido skrillex y ha echado alex uvago para que alex uvago vuelva y termine la canción algo así la ronda de francis al principio parece que no digo igual me equivoca el inicio lo que hace siempre genera un desarrollo y ahora sigue generando ese desarrollo falta complejidad hasta aquí lo que ha hecho es una ronda súper simple súper sencilla que se basaba en repetir lo mismo tres veces para la que a la cuarta hiciese un feeling de patrones relativamente rápidos pero es una ronda muy sencilla de ejecución eso no significa que yo pueda hacerla o puedo hacer esos patrones exactamente igual si los entrenas y tal pues pues sí pero me refiero a que no tiene ninguna complicación no tiene una persona que sea capaz de hacer patrones rápidos puede hacer esta ronda perfectamente sin gran dificultad y ahora viene pues lo de siempre bueno primero claro ese cambio este cambio de patrones se me había olvidado pero es básicamente lo mismo pero en vez de un pero es lo mismo es exactamente lo mismo con los mismos patrones de rápidos patrones que ya ha hecho antes y patrones que vuelve a repetir aquí es creo ese cambio gratuito y ya vuelve a lo que es él un minuto diez ha tardado patrones que también ha utilizado ahora viene cifres lo francis ya ya yo si hubiese estado en el jurado es como en serio vale pues ya está da igual o sea tiene cifres tiene que tirar el micrófono y saltar al público de forma gratuita y no hacer nada en su ronda para que ganes o sea que has tirado tú tu batalla la ronda de cifres no es maravillosa pero pero bueno funciona o sea tampoco es que no tiene es que no tiene demasiado esta batalla la verdad pero lo hacemos de todas así que la estructura de siempre en este caso sin introducir con drumming y ¡Sick with it! ¡Sick with it! ¡Sick with it! ¡Hey! ¡Don't test the bucket! ¡Sick with it! ¡Brr! 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 Fijaos en el público. La energía que tenían, por ejemplo, cuando estaba BBK o en la batalla con Peter Pot contra André, fijaos en la respuesta del público y fijaos en la que hay ahora. Es porque no terminan de enganchar a la gente. Porque no... O sea, no es nada personal. No... Esta gente no me cae ni bien ni mal. No les conozco personalmente. Yo no creo que... Yo no les... Yo no hablo... O sea, no hablo mal de ellos a nivel personal. Simplemente no tienen ese gancho, no tienen ese poder con el público para engancharles. La estructura de cifras está bien. Está bien desarrollada. Tiene una línea, tiene una apertura, tiene ciertos drops, tiene cierta complejidad. El tío no es el más limpio, pero las cosas más o menos funcionan. Pero tiene... Hay como una pared de hielo enorme entre los dos beatboxers y el público. Y eso no puede pasar. Tienes que intentar evitarlo. Porque por mucho que el público no vote, el público cuenta. Porque tienes que hacer un espectáculo. Y de todas maneras, si haces algo espectacular, el público va a responder. Y eso es una buena vara de medir a veces. Y eso es una buena vara de medir a veces. Lo clava en tempo. Eso no se lo puede decir nadie. O sea, no le puede decir lo contrario nadie. Minuto y medio, minuto y medio. Perfecto. Así que estructura muy bien preparada para... O sea, rutina muy bien preparada para el minuto y medio. Pero no hay respuesta por parte del público. Y eso dice mucho. No es que lo diga yo, es que lo dice el público de allí. No tiene por qué hablar o no tiene por qué decir nada malo. Pero la respuesta emocional del público es clara. También creo que Cifres... No sé si creo o tengo esa esperanza. Cifres sabe que la tiene en el bolsillo. Porque sabe que Francis no hace más. No va a hacer más. Con lo cual es posible que se esté guardando cosas. Porque sabe que tiene eso a su favor. La ronda de Francis. Es que no me hace falta ni pararla. Porque es lo de siempre. Pero lo de siempre es literal. Mismo tempo. Siempre el mismo. ¿Por qué? Porque vienen los patrones. Mira, lo hace él ya con la cara. Y otra vez. Y otra vez. Cambio de tempo para hacer el mismo patrón. Y la caga. Porque no encajan bien. Me da igual las veces que repitas ese patrón. Me da igual la... Si es la primera vez que lo escucho. Y es la primera ronda en que te escucho esto. Te la firmo. Y te digo. Eh. Espectacular. Perfecto. Pero la cuarta vez. O sea, la quinta. De cinco rondas que te he oído. Las cinco me has hecho ese patrón. Me da igual que lo hagas el minuto y medio. Porque no es suficiente. Demuestras cero originalidad. Cero musicalidad. Potencia. Cifres está por encima de ti. Y... Estás repitiendo. Con lo cual. Ya no es que no sumes puntos. Sino que lo restas. No. No, 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 no. Sin más. Lo que os digo. Pues se repite. Ese patrón que él hace es muy difícil. Muy complejo. Yo igual no sería capaz de sacarlo. Os lo compro. Perfecto. Hay técnicas que yo hago que igual él tampoco sería capaz de hacer. Perfecto. Él me ganaría en una batalla. Es posible. Es muy posible. Pero, tío. No puedes hacer eso. Porque sé que si pasase de ronda seguiría haciendo los mismos patrones. Porque no nos ha demostrado que tenga más variedad. Y que tenga diferentes cosas. Con lo cual. Es... 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 Es chungo. Es chungo eso. Entiendo que hayas pasado. No sé lo que hizo en su eliminatoria. Igual lo veo. Por curiosidad. No con vosotros. Pero igual lo veo. Pero no sé lo que haría. Pero si encima hizo esto. Porque repitió lo mismo. Me parece fatal siquiera que haya pasado la primera. Porque se ve cuáles son sus patrones. Y yo ya sabía que iba a hacer esto. Antes siquiera de que empezase la batalla. Y os lo he dicho. Así que no sé. Pero bueno, gente. Esto es lo que hay. Esta ha sido la batalla de hoy. Así que nada. Que os ha gustado. Pues le dais un like. Suscripción por aquí abajo. Y la campanita. Como siempre. Aparte de eso. Redes sociales por aquí abajo. Por si queréis seguirme. Y... Con eso cerramos por hoy, gente. Un saludo. Y que el ritmo os acompañe. ¡Gracias!